¿Te imaginas un World Tournament de vuelta a fin de año? ¿O no? Bueno, Perriza Omatsu parece que no le importa la salud de los jugadores de la global y puso un World Tournament literalmente el último fin de semana del año. Así que, como mucha gente me lo ha pedido en comentarios durante los últimos meses, les traje una guía actualizada al World Tournament con las mejores unidades AOE, divididas por tiers, los nuevos mejores equipos para Majunior para el World Tournament. Obviamente vamos a repasar las reglas de cómo sacar mayor puntaje para poder aprovechar su fin de semana al máximo. Ok, primero vamos a hacer un breve repaso de cómo juntar puntos extras. Se pueden juntar de tres maneras. Primero que nada, juntando orbes de ki. Cuantas más orbes de ki junten con sus personajes, más puntos van a tener. Obviamente si esas orbes de ki matchean con el color del personaje, es decir, por ejemplo, agarran orbes azules con un personaje AGL, más puntos van a tener por cada round del World Tournament. Obviamente destruyendo enemigos también juntan más puntos. Si eliminan el equipo enemigo completo, juntan incluso más puntos si lo hacen en un solo turno. Por último, tendremos puntos extras. Eliminamos un enemigo con un superataque, habiendo juntado orbes del color de nuestra unidad. De vuelta, esto es específicamente matando con un super, es decir, si le haces un ataque adicional que sea normal y matas al enemigo, te suma puntos por haber matado al enemigo, pero no te estaría sumando puntos extra por haberlo matado con un superataque. La segunda cosa que tenemos que tener en cuenta para juntar puntos extras es que se pueden conseguir más puntos por victoria en cada una de las rondas del World Tournament si subimos el costo de nuestro equipo. Cuanto más alto es el team cost, que vemos acá en pantalla como está marcado, que es 450, más difíciles van a ser nuestros oponentes. Cuantos más difíciles son nuestros oponentes, más puntos nos dan por victoria. El truco es llevar tantas LRs de costo 99 como sea posible. Las LRs de costo 99 son específicamente LRs free to play, como el team de New Force, tanto el físico como el tech, como las LRs de Prime Battle, como son por ejemplo el Krillin físico LR, etc. Cuantos más de esos personajes pongan en su equipo, más aumentan el team cost, más difíciles son los enemigos que les van a poner en frente y más puntos les van a dar por victoria. Entonces obviamente si llegan al equipo con unidades LR que generalmente tienen costo 77 o en este caso la free to play costo 99, mucho mejor resultados van a tener. Ahora voy a repasar brevemente para los que no saben, no jugaron el último World Tournament que tuvimos en la global hace un millón de años con Majunior. ¿Por qué Majunior es tan importante? Posee demasiadas ventajas que literalmente cambian cómo se juegan los World Tournament. Majunior lo que tiene es que tiene un Acti Skill AOE que se activa de manera inmediata y sin ninguna condición. Tenemos múltiples enemigos, podemos lanzar el Acti Skill. Lo lanzamos en slot 2 para que el personaje esté en el medio. Estando en slot 2 o slot 3 el personaje gana ataque y defensa por ataque en el momento de atacar. Entonces nos renta mucho más, al menos activa esa parte de su pasiva. Y ya después sí lo podemos poner en slot 1 y gana la defensa y ataca a comienzo de turno. Más obviamente lo que ya ganó por el Acti Skill y terminás liquidando enemigos. El truco de esto es que muchas veces ni siquiera necesitamos atacar con Majunior. Literalmente lo ponemos en slot 2, lanzamos Acti Skill y mata a todos los enemigos que tenemos enfrente en un solo momento, en un solo golpe. No tenemos que juntar orbes, no nos tenemos que preocupar por ataques enemigos, no nos tenemos que tirar Fantasma Sager, no tenemos que hacer absolutamente nada. Tiramos el Acti Skill y se terminó la pelea. Si llevamos dos Majunior, uno nuestro y uno de nuestros amigos, siempre va a ser mucho más fácil. Incluso en la primera ronda donde tenemos múltiples enemigos, tenemos uno en cada rotación lanzando Acti Skills, intercalándolos y ganamos todas las peleas. Punto número 2. La posibilidad de deshabilitar a todo el equipo del oponente. Majunior tiene la posibilidad de stunear a los enemigos y además de deshabilitar acciones. Lo que significa que el personaje lanzando su AOE no solamente va a estar cancelando las acciones enemigas, sino que el personaje luego puede stunear a todos los enemigos. Esto sí quiere decir que si lanzamos el Acti Skill de Majunior, literalmente nuestros enemigos en ese turno no nos van a poder atacar. Lo que significa que ni siquiera tenemos que estar gastando tiempo en utilizar ítems como el Ghost Sager, o gastando un Whis o algún ítem de reducción de daño o de defensa para poder protegernos, porque literalmente no nos pueden atacar si es que Majunior no logró matarlos ya de por sí con el Acti Skill. Por último, la tercera y más importante de todas estas ventajas es un Acti Skill. Es la ventaja de no tener que siquiera jugar el turno. En la mayoría de los casos, con Majunior van a poder literalmente limpiarlo. Ahora, hay que hacer una diferenciación y es que depende mucho si el personaje lo tiene en Rainbow, si lo tienen con 2 dupes, con 1 dupes o al 55%. Y es por eso que repasen los mejores equipos según su situación. Ahora, los mejores equipos para Majunior estando actualizados. Si lo tienen Rainbow o por lo menos con 2 dupes y por favor, pónganle full crítico a este personaje, es importante para el World Tournament tener full críticos. Lo ideal sería que, por ejemplo, lleven un líder skill como el de la Giniu Force, que es una unidad free to play, unidad del Battlefield. Este personaje lo que tiene es importante, más allá de ser un líder genérico, da 30% de support que nos puede servir para el daño y también es un personaje que tiene coste 99, lo cual nos sirve muchísimo. En el resto de los personajes del equipo, tenemos que llevar un total de 4 personajes a OE, contándolo a Majunior. ¿Por qué es esto? Bueno, la realidad es que vos jugás con 7 personajes, el líder de amigo en este caso también cuenta y el líder de amigo va a ser otro Majunior. Vamos a tener un total de 5 unidades que van a hacer ataques a OE. Lo fundamental de tener 5 unidades en el equipo a OE es que si tenés el peor de los RNGs posibles, con 5 personajes a OE, sí o sí, en el primer turno de la pelea te tiene que aparecer por lo menos uno de los personajes a OE, porque tenés 7 unidades, te pueden aparecer 3 a OE en la segunda rotación y uno en slot 7 y aún así te tendría que sobrar una unidad, así que sí o sí siempre vas a tener un personaje a OE. Esta estrategia se repite en los 3 equipos que les muestro acá en pantalla y es importante que la tengan en cuenta. Siempre, pero siempre, 5 personajes a OE. A Majunior lo contamos como personaje a OE, por supuesto su active kill. El resto de los personajes que vamos a poner en el equipo de Majunior, en el caso que lo tengan Rainbow o por lo menos con 2 dupes, van a ser los Ginius free to play, sí, tanto el Team Giniu físico como el Team Giniu tech, porque son personajes de coste 99, son personajes de support que suman al daño y que sinceramente de vuelta con doble Majunior no hace falta más nada. Ahora, ¿qué otros personajes ponemos a OE? Bueno, yo en este video les trajo una lista de los tiers de personajes a OE como yo los considero. Lo que les muestro acá son básicamente algunas opciones, pero para que tengan en cuenta, por ejemplo, pueden estar llevando a Majin Vegeta LR y al Krillin físico LR. Estos dos personajes son a OE, los dos personajes tienen coste alto, Krillin 99, Majin Vegeta como es de Summon 77, y el último personaje no va a ser una LR a OE, vamos a estar llevando al Picoro STR. ¿Por qué Picoro STR? Bueno, Picoro STR es un personaje que pega a OE y además el primer golpe contra múltiples enemigos es crítico asegurado, es un personaje que hace un montón de daño, su animación es tan vieja que es súper corta la animación y eso nos sirve para ganar el War Tornado más rápido. Acá el chiste de esto es que los War Tornado se trata de ganar las peleas lo más rápido que puedas. Ganando las peleas tan rápido como puedas, obviamente va a sacar la ventaja de poder pasar más rápido la ronda del torneo y sacarle ventaja a los otros competidores que están rankeando con vos. Entonces esto significa que en el caso de este Picoro STR sacamos mucha ventaja porque el personaje tiene animaciones muy cortas, hace críticos asegurados, literalmente limpiamos fases enemigas. Ahora, si lo tiene el 55%, ¿qué van a hacer con este personaje? Bueno, el líder skill va a cambiar. Obviamente, si no tienen a Zama su fusión TKLR pueden poner a Majunior mismo como líder o podrían estar poniendo en última instancia al Giniu físico de vuelta o algún líder que le dé por lo menos 170% a Majunior. En el caso de poner a Zama su fusión les renta porque el personaje obviamente es el ER tiene costo de 77%, lo cual suma, pero tranquilamente puede ir con Majunior de líder. La ventaja de estar llevando a Zama su fusión es que le va a estar dando líder skill de 170% a otros personajes como el CLR o mismo el Picoro STR, mientras que si llevasen a Majunior de líder no le daría líder skill 170% o 200% a casi ninguno de esos personajes, lo cual es un poco más costa arriba. Obviamente de vuelta la última opción sería volver a hacerlo como lo hicieron en el equipo si estuviese Rainbow y llevar un Giniu de líder que es un líder genérico de 120% en este caso. Ahora, el caso de esto es que obviamente vamos a seguir llegando al equipo con personajes AOE, tenemos que volver a poner 5, en este caso de vuelta Majunior de líder me parece una excelente opción, pese a que requiere lanzar Ultra Super, lo que tiene ventaja al personaje que su animación es extremadamente corta, hace un montón de daño, limpia a todos los enemigos que tiene enfrente, así que si no les toca un Majunior en rotación, Majin Vegeta es la segunda mejor opción, ser el ER de vuelta, excelente opción, entra en el líder skill 170% del Fusion Zamasu y por último de vuelta el Picoro CTR para poder matar a los enemigos tan rápido como podamos y en esta instancia de tener el 55%, solamente llevamos un support, un Giniu Force físico para aumentar el coste del equipo lo más que podamos. Ahora, última opción, ¿qué pasa si no tienen a Majunior en su cuenta? Bueno, básicamente acá van a tratar de hacer el equipo sin él, lo mismo que el equipo anterior, en este caso Zamasu Fusion LR de líder, vamos a llevar a Nappa Exchange a Vegeta LR, Majin Vegeta LR, Selfie Psycho LR, el Picoro CTR y el Giniu de vuelta. Obviamente el líder de amigos se pone en un Majunior, es importante que hagan esto, el Majunior de líder de amigos les va a servir para que cuando aparezca pueda tirar su AOE, pero en esta instancia ustedes se van a enfocar en llevar personajes AOE que dan un montón de daño y obviamente en lo posible LR es con coste alto, salvo por el Picoro CTR que de vuelta tiene tanta ventaja con el daño rápido que hace que realmente vale la pena que no sea LR. Ahora vamos a repasar tiers de unidades, estas son todas las unidades AOE del juego o prácticamente todas a finales del 2023. El tier 1 indiscutible de personaje AOE para WarTournament es Majunior, sin duda, como ya les dije el ActiSkill es una ventaja absurda, no tenés que jugar la pelea, tirás el ActiSkill, matás a todos los enemigos y te olvidás, pasás a la siguiente ronda. En el tier 2 son personajes AOE que son buenísimos o que hacen un montón de daño o que sus animaciones son extremadamente rápidas o que son fáciles de hacer. Picoro CTR es prácticamente el mejor, pese a que no es un LR de coste alto, es un personaje que como ya les dije, cortas animaciones, un montón de daño, críticos asegurados, self físico LR, Broly CTR LR y Nappa Xencha Vete LR tienen lo mismo, son personajes LR que con 12 de Ki ya lanzan el AOE, no son tan Ki dependientes, lo cual también en este tipo de peleas es una ventaja porque a veces es complicado llegar a 18 de Ki. Maja y Vegeta está en este tier pese a que requiere 18 de Ki porque como ya les mencioné hace un montón de daño y sus animaciones son extremadamente cortas. Y por último tenemos el Broly físico de Dragon Ball Super con el ESA que este personaje ya con el ESA ha hecho y en lo posible estando Rainbow. También tiene animaciones relativamente cortas y es bastante rápido de usar y fácil. Ahora en el tier 3 tenemos personajes que requieren o 18 de Ki para poder lanzar su Ultra Super o tiene algunas condiciones que los complican un poco más. Primero que nada Super Bua GLLR el Boku Int LR y el Vegeta del Scouter Tech LR el convertida a Gran Mono son 3 personajes que necesitan 18 de Ki para poder lanzar su Ultra Super al igual que Machine Vegeta. La diferencia es que estos personajes tienen animaciones extremadamente más largas obviamente nos come más tiempo de la ronda en el World Tournament y esto hace que si tenemos el tiempo contado durante el fin de semana sea un poco más complicado y es más que nada por eso. La gente que les esté jugando con Machine Vegeta les va a terminar sacando ventaja pero estos personajes del Tier 3 son unas buenas alternativas. Ahora luego tenemos el Krillin físico LR este personaje es buenísimo por dos razones primero tiene un costo extremadamente alto segundo su AOE solamente requiere 2x ahora ¿por qué no es Tier 2? Bueno este personaje incluso estando Rainbow no suele tener buena energía de linkeo con el resto de los personajes del equipo lo que nos lleva a que en muchas situaciones este Krillin no termine matando con el AOE si puede matar una gran cantidad de enemigos pero si están en la ronda por 30 y el enemigo que tienen enfrente es un Broly LR de CTR Krillin probablemente no lo mate por la desventaja de tipo entonces es importante tener en cuenta que si no pegan críticos muchas veces Krillin puede estar terminando con algún personaje sin matar dependen de un personaje los dos y a veces eso termina pasando de que ni siquiera lo matan en ese round o en ese turno lo cual termina siendo bastante F y es simplemente por eso porque es un personaje Free to Play está un Tier un poquito más abajo la última unidad que no es Free to Play pero que si es de Summon y también requiere 18 de Ki es el Ki Dohan Carnival ahora este personaje es Tier 3 pero ya es fondo fondo del barril casi Tier 4 porque el personaje para poder lanzar su superataque AOE necesita tener en rotación un personaje que sea o Picoro o Oku o Tenshinhan o Yamcha Z Fighters ustedes me entienden y básicamente por eso es más complicado porque si no lo tenés en rotación por más que tires el Ultra Super de 18 de aquí con Ki Dohan no va a ser un ataque AOE y no te va a terminar sirviendo es más que nada por eso por esa restricción de que necesita un personaje más que te ocupa espacio en el equipo y que obviamente sus personajes son más complicados al menos que claro estés llevando por ejemplo el OQ LR o el Picoro CTR que son los personajes que tienen el nombre correspondiente y la habilitan el AOE a Ki Dohan Tier 4 que son Tier 4 son personajes que no son LRs y que tienen AOE que son básicamente muy débiles son personajes fondo del barril para rellenar el equipo yo los invito a ustedes a que revisen en sus cuentas si tienen alguno de estos personajes y les falta alguno de los del Tier 1 2 o 3 lo van a poder terminar completando con personajes del Tier 4 como les dije antes en los mejores equipos para Majunior recuerden lo importante y clave acá es tener por lo menos un total de 5 personajes que hagan ataques AOE si estamos contando el líder de amigo así que ustedes solamente necesitan tener un total de 4 personajes pero no se olviden siempre el líder de amigo elijan un Majunior y si no consiguen un Majunior que sea por lo menos un personaje AOE puede ser Picoro CTR puede ser Broly o el que sea último truco que les quiero mostrar si van a su box pueden ir a la parte de filtros elegir por skills filtran en opción de superataque y van a la opción que dice técnica especial debe ser técnica especial que tarjetea a todos los enemigos o algo así no sé cómo es la traducción en español pero a mí me dice All Target Super Attack lo filtran acá y básicamente van a aparecer en su cuenta todas las unidades que tienen superataques AOE esto es importante es la mejor forma de filtrarlos obviamente Majunior no aparece en esta lista porque Majunior su AOE es por un acti skill pero el resto de los personajes si son por superataques y acá les puede facilitar la forma de encontrar qué personajes tienen mejor capacitados para elegir obviamente recuerden la forma más fácil de ver cuáles son los mejores es por dupe generalmente y si no se pueden fijar en el tier que les acabo de mostrar y saber cuáles son las mejores opciones esto va a ser todo lo que tengo para decirles les deseo un excelente fin de año la mejor de las suertes en este World Tournament tenemos la próxima con más Dragon Ball Z Dokkan Battle ya no ¡Gracias!